¿Qué es la memoria? La memoria son de alguna manera la prueba fehaciente de que el horror y el terror existió en nuestro país. Pero al mismo tiempo la posibilidad de que aún en los lugares de mayor oscuridad, en los lugares más profundos del ocaso de la humanidad, siempre existe la posibilidad de transformar las cosas. El esfuerzo de cientos de militantes que han pujado para la recuperación de estos lugares, en su momento han albergado el terror, hoy sirven para darle vida, para albergar otras posibilidades para enojar, incluso hoy, la literatura y la reconstrucción de la memoria, no sólo de aquellos, ya tenemos unos cuantos años, o de aquella generación que fue víctima de esto, sino también estas infancias que hoy van construyendo nuevos sentidos y significados en torno a la memoria desde su lugar, que será la escritura. Visitar un espacio de memoria es contundente, es poner el cuerpo en el lugar en donde los hechos sucedieron. Es muy interesante no sólo estar en esos lugares y observar cómo eran antes y cómo son ahora, lo cual visibiliza todo el trabajo que quienes buscamos justicia desde hace tantos años que nos venimos realizando en distintos ámbitos, sino también, y no menos importante, sino también qué nos pasa a cada uno de nosotras, de nosotros, cuando caminamos por esos lugares. Cuando escuchamos los sonidos, cuando hacemos silencio, cuando nos ofrecen materiales para poder hacernos a la idea de cómo eran en aquellos momentos todo, todo lo que rodeaba a quienes estuvieron ahí. Los espacios de memoria son lugares que permiten imaginar y entender mejor lo que ocurrió. Recorrerlo, escuchar el relato en el lugar mismo de los hechos, habilita una comprensión más profunda. Hay a lo físico que ocurre al caminar esos sitios, que no siempre es fácil de traducir en palabras. Sensaciones que no necesariamente pasan por el cerebro, sino que se perciben con todo el cuerpo, con estar ahí, con un escucha atenta. Pisar, tocar, comprender. También es una manera como sociedad de decir acá pasó esto. Rescatamos y señalamos este espacio, que en muchos casos está en el medio de la ciudad para decir no nos olvidamos. Este horror no va a ocurrir nunca más. Los sitios de memoria, además, son lugares de reflexión. Creo que el mayor desafío de los sitios es no perder la especificidad sobre la última dictadura para contar lo que pasó ahí, pero al mismo tiempo abrirlo a nuevos sentidos y luchas ligadas al presente. Esas luchas que nos interpelan hoy como sociedad. Y para recordar también que los hombres y mujeres que estuvieron secuestrados en esos centros clandestinos tenían un proyecto de país que era solidario y se pensaba colectivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!